Buenas, estamos aquí los críticos de diálogo, tu periódico universitario, para hablar de los Óscares del año 2018. Bueno, bueno, vamos para la próxima categoría, que es la película extranjera. Peter menciona... Ok, para la mejor película extranjera tenemos A Fantastic Woman de Chile, The Insult de Lebanon, Loveless de Rusia, On Body and Soul de Hungary, y The Square de Sweden. En esta categoría... Me gustó ver Chile nominado. Chile merece estar nominado, pero te digo, A Fantastic Woman, como dice el título, es una película fantástica. A Fantastic Woman verdaderamente tiene un tema que está bien popular en el momento, y la manera que el drama de esa película se desarrolla de una manera tan natural y tan orgánica, que verdaderamente A Fantastic Woman quedó espléndida. Pero, ¿crees que gane? Realmente yo creo que este es el año de Chile, Chile ha desarrollado unas películas muy buenas, lo que son La Nana, No, el año pasado Neruda, que no fue nominada por alguna razón, y creo que este es el año de Chile finalmente, aunque The Square fue muy buena, pero no creo que sea el favorito este año. Aunque sí gana el premio en Cannes, pero no creo que gane el Oscar como tú. ¿Hubieras querido ver alguna otra película de la extranjera que has visto? Estas son las que definitivamente tienen que entrar. La única película que sí faltaba era In The Fate, la película alemana que me parece que Diane Kruger, la actriz, ganó a la mejor actriz en el Festival Cannes, y había sido la favorita para ganar todo el año, y de momento no quedó nominada, pero realmente aparte de esa, Fantastic Woman y The Square, creo que, bueno, excluyendo In The Fate, Fantastic Woman y The Square, esas son las que tienen que estar ahí. Gracias por su atención, estas son nuestras predicciones, queremos saber sus reacciones en nuestros comentarios. Y no olviden leer nuestras críticas en dialogoupr.com. Hasta luego.